Victoria del Real Madrid femenino, 0-3 frente al Betis. ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues una buena victoria. Es verdad, frente a un rival, evidentemente, que no te exige mucho en muchos apartados. El Madrid fue tremendamente superior en la primera parte, que es donde dictaminó sentencia en el partido. Con respecto a la polémica, pues bueno, algunos quisieron ver cosas. De hecho, si sumas todas las jugadas, de hecho, el Real Madrid fue hasta perjudicado en el total del partido. Así que, en fin, como para hablar algo de polémica. Bueno, en lo futbolístico, ¿qué es lo que más nos interesa? Rotación de Toril, pensando en el Sporting de Portugal. Bastantes variaciones en el once titular. Sin huir, por ejemplo, y un centro del campo distinto, con Tere, con Toletti. Leupold, que por cierto, para mí fue de lo mejor del partido. Espectacular por momentos. Atenea, Eva Navarro, repitiendo y permutando de banda muy bien. Y Signe Brum, que era también la gran novedad. Claramente MVP, con doblete. Y, además, pues, enchufando, que es de lo que vive la futbolista danesa. Atrás entraba Rocío Gálvez, que acompañó bien a una madre lacrar, que da una sensación de suficiencia muy importante. Ya os lo he ido avisando en este canal, cuando hemos hablado de ella. Es una jugadora que puede ser dominante dentro del aspecto defensivo, de central, no de lateral derecho. Que es una posición que puede jugar, pero para mí no es la mejor para ella. Y, bueno, Sheila García también entraba, que lo ha hecho bien. O sea, en líneas generales creo que ha sido un partido realmente completo del equipo. O sea, creo que en líneas generales es muy buena imagen, los automatismos, la presión, la sensación de que todo fluye. Insisto, hay que tener en cuenta el rival, por supuesto. No es lo mismo ante equipo más exigente, ¿no? Las valoraciones hay que hacerlas en base al rival también. Pero aún con todo y con ello, creo que sinceramente nos hemos encontrado un Real Madrid con muy buen ritmo para empezar la temporada. Y teniendo en cuenta que, a pocos días, de un partido clave para estar en la Champions frente al Sporting de Portugal en Lisboa, ¿no? En la primera parte, ya os digo, Atenea el Castillo muy protagonista también, dejando múltiples detalles. Atenea ha empezado físicamente, sobre todo, muy rápida. La veo muy, muy, muy... con mucha celeridad la cántabra. Y las bandas funcionando bien, el equipo en las bandas bien, pero por dentro combinando muy bien. Si es que ya os digo, da la sensación de que más allá de las calidades de cada jugadora, el equipo a título coral se está entendiendo muy bien en este inicio de temporada, sumándolo del español, sumando este partido. Esto tiene que tener continuidad en el tiempo, ¿no? En la segunda parte, muchas cambios. Entraba Alba Redondo, Karolin Wir. Bueno, yo creo que todo también Toril lo tenía muy medido, los esfuerzos. Las jugadoras rebajaron también su esfuerzo. Y en ese sentido, y en resumidas cuentas, creo que el Real Madrid sabía perfectamente, pues bueno, que si sacaba la primera parte bien, pues luego, bueno, seguramente te podías relajar. Y eso es lo que pasó. El equipo que generó muchas, muchas, muchas ocasiones en la primera, en la segunda no tantas. Y eso, pues, se notó, ¿no? Que no querían tener desgaste de más las jugadoras. No querían hacer un esfuerzo más importante. Seila tuvo un problema. De hecho, luego no he visto si ha pasado algo más. No parecía algo grave. Si no, dejádmelo en los comentarios, porque hoy se han juntado muchos eventos del Real Madrid. Y bueno, ya os digo. Creo que ha sido un encuentro muy plácido, pero también plácido por lo bien que hemos hecho las cosas. Insisto, hay que poner valor. Cuando el Barça gana fácil estos partidos, y eso que obvio, el Barça es muy superior a día de hoy al Real Madrid, evidentemente. Pero digo que cuando el Barça gana por goleadas o fácil, se valora mucho también ese partido, ese perfil de partidos, ¿no? Barça superior, tal. Bueno, con el Madrid vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Creo que es lo más justo. En fin, yo lo que pido es que no haya lesiones. Lesiones, por cierto, hablando de lesiones, Weir jugó unos minutos, va cogiendo ritmo. Tori le tenía guardado los minutos también a ella y a Carla Camacho, que ha entrado también minutos en la segunda parte. O sea que a lo que voy es que si no hay problemas físicos en forma de lesión, es un equipo que tiene muy buena pinta. Lo he comentado en redes sociales. Creo que este Real Madrid, no digo que ilusione una barbaridad muchísimo, pero sí que tiene un aspecto aseado como equipo, ¿no? Bueno, luego hay que verlo ante el Sporting de Portugal, que es un equipo más exigente, evidentemente. Y luego habrá que comprobar también ante otros equipos. De hecho, luego nos veremos las caras contra el Atlético de Bilbao, que es un equipo superior a español, obviamente, y Betis. Que tiene alguna baja, ¿no? Tal, pero es un equipo con Aznar que ha hecho muy bien las cosas y seguro que nos intenta poner en compromisos y dificultades. O sea que ya os digo, esto es un ciclo donde hay que ver todo. Por ejemplo, Toril pensó en este partido pensando en el Sporting de Portugal. Aún así, las jugadoras pusieron focus en la primera parte para resolver. Y estamos ante un equipo con un volumen de físico, de presión, de energía, que me está gustando mucho. Mucha actividad de este Real Madrid femenino. Y que siga la senda de, ya no solo buenos resultados, que acabamos de empezar, sino la sensación. Desde la base del buen trabajo, tanto con como sin balón, que está ejerciendo este Real Madrid. Ok. Primera parte de gran calidad. Creo que a todos nos gustó mucho el Real Madrid. Pudo meter, aparte de los tres, otros cuatro. Luego, en la segunda parte, todo bajó. Normal, incluso ellas ahí tuvieron un acercamiento, un par de situaciones. Pero, bueno, algo que se entiende en el contexto. Y rotaciones varias para manejar los recursos y los esfuerzos, ¿no? Así que nada, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid femenino? Próxima parada, premia de Champions. Cita clave frente al Sporting de Portugal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.